Una de las tareas de la coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular es contribuir al reconocimiento del profesorado universitario. En este sentido y con el afán de recuperar y darle difusión a la voz de los diferentes actores de nuestra comunidad universitaria, nos dimos a la tarea de buscar respuestas espontáneas de algunos alumnos y alumnas de nuestra institución que transmitieran su percepción respecto a sus docentes y las prácticas que desarrollan día a día. Veamos qué contestaron. ¿Consideras que tus maestros y maestras son felices haciendo lo que hacen? Sí, sin duda. Yo creo que son felices y lo veo en la actitud en la que dan sus cátedras. Me ha tocado en general buenos maestros que contagian esa alegría al momento de estar impartiendo la clase. La pasión misma con la que ellos expresan el agradecimiento y el amor por la UNAM incluso llegan a generar en nosotros un sentimiento de permanencia más profundo. Esa misma felicidad la contagia al mismo alumnado y creo que es importante para que de alguna manera nosotros estemos más motivados, no solo en venir a cumplir con las clases que tenemos, sino aportar un extra, un adicional en nuestra vida diaria y como universitarios. ¿Crees que los docentes aprenden de sus alumnos y alumnas? Sí, porque en cada clase que tenemos con ellos nos platican de temas ellos y nosotros aprendemos, pero cuando nosotros les damos datos o sí, datos curiosos que ellos no sabían, se sorprenden mucho de que nosotros lo sepamos y sobre todo porque ellos aprenden cosas que no sabían. Aparte, cuando tenemos algún problema o algo así, como los profesores también son humanos, aprenden cómo tratarnos y cómo tratar a cada generación que es diferente. ¿Qué es lo que más te ha motivado de un profesor o profesora? Lo que más me ha motivado de un profesor es el compromiso y la atención brindades a mi trabajo y a mi persona, ya que así se me facilita más pedir ayuda, así como recibir cualquier corrección sobre mi trabajo o actitud que he tomado en ese momento. ¿Qué cualidades ha demostrado aquel profesor o profesora que admiras? Una humildad muy grande, una solidaridad también muy grande ante todos sus alumnos, empatía con los pacientes, los alumnos, los docentes que se encuentran en la facultad, la honestidad que tiene para resolver todos los problemas que se le presentan, la calidez humana que nos ha dado y el carácter tan fuerte que ha presentado. Yo agradezco mucho haberla conocido y poderla llamar mi mentora. ¿Cómo era la clase del docente que consideras ha sido el mejor en tu vida universitaria? Es la clase en donde nosotros hemos iniciado con el tema, con un material previo que nos ha dado el profesor, con el cual nos da la libertad de guiar el tema y poder crear una discusión con la cual se hace menos aburrida la clase, por lo que el profesor solo sirve como un punto de apoyo o para resolver dudas. Durante la clase, ¿qué hacía la o el maestro con el que aprendiste mejor? Pues utilizaba métodos didácticos para organizar sus clases, como diapositivas, canciones, incluso utilizaba juegos en línea que hacían que la clase fuera más amena y divertida. Y yo creo que creaba en los alumnos un discurso no solo para ellos, sino para el maestro. Entonces había un momento en el que la clase se retroalimentaba bastante y yo creo que ese es un punto importante para que generara un interés en los alumnos. Además de los contenidos disciplinares, ¿qué más has aprendido de tus maestras y maestros? Pues básicamente lo que más he aprendido de ellos han sido valores que me han inculcado, como ser responsable, ser atento. Y además siempre me han puesto esa idea de querer buscar más, de querer descubrir más sobre las cosas, de saber que siempre va a haber algo ahí que tiene que ser descubierto y estar esperando. ¿Consideras que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la práctica docente? Considero que sí. No digo que un profesor que no las use sea un mal profesor, pero estamos en la época de la tecnología y en la actualidad los estudiantes aprendemos con estas herramientas. Ahí tenemos el bachillerato en línea, por ejemplo, en el cual necesitamos profesores debidamente capacitados que sepan usar estas nuevas tecnologías. Si pudieras pedirle a los docentes que cambiaran algo respecto a su práctica, ¿qué sería? Que tuvieran mayor atención a los intereses de los alumnos. Que rompan totalmente con estas maneras tradicionales de enseñanza, es decir, pararse frente a los alumnos leyendo diapositivas o leyendo acetatos. Y en este caso creo que un mayor dinamismo en las aulas permitirá que los alumnos realicen actividades y dentro de ellas que ellos adquieran el conocimiento y posteriormente lo apliquen durante su vida cotidiana. ¿Qué es para ti un buen maestro? Es un guía, alguien que nos lleva a ser mejores seres humanos. Un buen profesor no llega al aula pensando que es mejor que todos, sino estando consciente que sabe más y que ese conocimiento nos lo puede transmitir. A nosotros siempre nos han estado diciendo que los alumnos son personas sin conocimiento, seres sin luz. Y los grandes profesores son aquellos que se dan cuenta que no somos seres sin luz, sino que somos pequeñas lucecitas nosotros mismos y que lo que harán será llevarnos, aprovecharnos nuestros talentos y nuestras potencialidades para poder impulsarnos como personas. Un gran profesor, yo creo, es aquel que nos deja una huella positiva durante el resto de nuestra vida. No importa tanto en el ámbito académico, sino ellos estando conscientes que son seres humanos y que nosotros somos seres humanos también, nos van a dejar un poco de su humanidad para hacernos mejores personas y llevarnos a un triunfo y a una mayor felicidad en un futuro. En una palabra, ¿cómo defines a los y a las docentes de la UNAM? Transparente. Sabio. Original. Ético. Humano. Dedicados. Competente. Carismático. Justo. Inteligente. Incluyente. Humilde. Guía. Profesionales. Innovador. Honesto. Empático. Abierto. Talentoso. Apasionado. Respetuoso. Comprometido. Ejemplar. Responsables. Y leal. Editos. Ejemplar. Comprometido. Espatимости. Oh. straighten $10.